Toco tu mano Toco tu nombre, me hago gigante Sueño tu pelo y encuentro la paz Cubro tu pecho y herve mi sangre Vuelo tu rastro y me pongo a andar Ya lo ves Hoy me derrumbo si no puedo verte Para jodarte hasta la mala suerte Cada noche que te vas Pongo tu risa y veo en los milagros Siento tu abrazo y puedo volar Caigo en tus redes y me hago tu esclavo Sigo tus pasos y soy mi verdad Es la llave que abre mi alma Eres el agua y me mata mi ser Casi todo lo eres, yo soy casi nada La nube que pasa y que no quieras ver Busco tu sombra, tengo ilusiones Fierro tu aliento, empiezo a temblar Nombro tu vientre, nacen canciones Miro tu pena y rompo a llorar Toco tu mano, nada me asusta Miro tus ojos y me hago inmortal Miro tus labios, acaban mis dudas Beso tu frente, será verdad Ya lo ves Llevo los sueños de mi adolescencia Llevo batallas cada día que empieza Al saber que no quieras Al saber que no vendrás Pongo tu risa y creo en los milagros Siento tu abrazo y puedo volar Caigo en tus redes y me hago tu esclavo Sigo tus pasos y soy mi verdad Eres la llave que abre mi alma Eres el agua que mata mi ser Es que todo lo eres, yo soy casi nada Las nubes que pasan y que no querrás ver Hoy la quiero Quiero un nuevo especial Los bronce de sabroso Oigo tu risa y creo en los milagros Siento tu abrazo y puedo volar Caigo en tus redes y me hago tu esclavo Sigo tus pasos y soy mi verdad Eres la llave que abre mi alma Eres el agua que mata mi ser Es que todo lo eres, yo soy casi nada La nube que pasa y que no quieres ver En los milagros En los milagros ¡Gracias!